Muy buenas tardes, Eva, amigos televidentes. En lo que va del año, el Ministerio de Salud registra más de 3.000 casos de neumonías y más de un millón de enfermedades respiratorias agudas. Escuchemos. En relación a las enfermedades respiratorias a estas alturas del cierre de este informe epidemiológico, ya llevamos en lo que corre del año 1.264.377 casos, lo que significa un poquito más mayor que el año pasado. Las neumonías sí son menos que el año pasado. La alerta amarilla por neumonías y enfermedades respiratorias agudas se mantiene en 12 municipios del país. Esto debido a que estamos en un periodo vacacional donde existe una aglomeración de personas en los centros turísticos. Espero que si disminuimos las medidas, no quisiéramos que en vacaciones se aumentara. Esperamos que eso no va a suceder y que vamos a seguir disminuyendo estas enfermedades ahora en vacaciones. Este es mi reporte. Eva, amigos televidentes, los detalles, por supuesto, los tendremos en nuestra emisión de las 7 de la noche. Buenas tardes.